¡Abrimos las puertas de las matemáticas! ¡Nos introducimos en el maravilloso juego de los dados! ¡Qué bueno! Señor Michi, ¿cómo es este maravilloso juego? Dado que estamos acá, cuéntanos el juego. Ahí está. Bien, vamos a volver a usar el tablero que usamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Sí. Que pintamos de colores. Que los chicos lo pueden hacer en sus casas. Exactamente, que utilizamos las fichas de colores, de papel. Bien, hoy vamos a utilizar las herramientas que construimos para los murales, porque en vez de colocar las fichas, vamos a pintar los cuadraditos. Pero utilizamos los pinceles que hicimos. Exactamente. Vamos a volver a utilizar las herramientas y además vamos a utilizar, la otra vez usamos un dado con números y uno con colores. Bueno, esta vez vamos a usar los dos dados con números. Perfecto. Y lo difícil de este juego es que vamos a tener que sumar las cantidades que salgan en los dos dados. ¡Ay, qué difícil! Así que bueno, pueden pedir ayuda a los grandotes y grandotas de la casa. Exactamente, es fundamental que estén los grandes para ayudarnos en este juego. Bien. Cada uno va a elegir un color. Que va a ser el color que tenga que pintar sus recuadros. Yo pongo acá. Yo elijo el naranja. Yo el verde. Bien. Danas y verde, me gusta la combinación de colores. Perfecto. Entonces, van a tener que tirar los dos dados a la vez. ¿Quién empieza? ¿Quién arranca el juego? Pero cada uno tira dos dados. Claro. Bien. Y tiene que sumar la cantidad. De acuerdo a esa cantidad, es lo que tiene que pintar en el tablero. Bien. Si no saben sumar, le piden ayuda a los grandotes y grandotas de la casa. Pero es fácil, vamos a ir contando los puntitos. Perfecto. Podemos pedir ayuda a todos. Exacto. Muy bien. Perfecto. ¿Estamos listos? Bien, 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 bien. Muy bien. Empezás ya que estás con los malabares. Pero, por favor, tiro. Ahí está. Ahí está. Tiro, 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 tiro. A la una, a la dos. Y a la tres. Miren qué tirada que hice. Uy, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Contanos, contanos, Flor, ¿qué salió? Ahí está. Tengo un cuatro. Un dos y un cuatro. Un cuatro y un dos que voy a buscar acá, mirá. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Ahí está. Mirá. Tan, 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 dos. Entonces sería. Ahí está, para el escribano esté de acuerdo. Por favor, el escribano. Dos y dos son cuatro. Mirá. Cuatro y dos son seis. Muy bien. ¿Contamos? Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Quiere decir que Ernesto vas a tener que pintar seis recuadros de color. ¿Cualquiera sean ellos? Sí, ¿te acordás que la otra vez empezamos de los extremos hacia el centro? Pero, pero, lo pinto todos pegaditos, no así. Sí. Bueno, perfecto. Voy a pintar. Querías hacer muralismo. Sí, ya viste que soy juguetón del arte. Voy tirando, voy tirando. Va tirando el sol. Va tirando. Mientras yo pinto los seis cuadraditos. Va, ¿eh? A ver, ¿cuánto tiraste? Dos, dos, dos. ¿Qué salió? Dos y dos. Bien. Ahí están dos. Y acá, otro dos. Bien. ¿Eh? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Bien. Ya acá pinté, como me dijo la señora Mechi, los seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, con un poco de azul y seis, que se me manchó. Perfecto, bien. Y Sol tiene que pintar cuatro. Le salieron dos en un dado, dos en otro. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Mientras Sol pinta sus cuadraditos, yo voy a tirar a ver cuánto me toca a mí. Dale. Bueno, mientras seguimos jugando acá con Ernesto, porque ya vamos a completar todo nuestro mural seguramente, nos quedamos viendo zapa, zapa. Mira, vienen los colores. ¡Colores al ataque! El arco iris escapó de su casa en el cielo, entró por la ventana dibujando el viento, mezclados, encontrados, con líneas enmarcados, que llores, acuarelas, huyen de la cartuchera. Colores al ataque, colores al ataque. ¡Nos quedó hermoso! Uy, pintamos toda la pieza también. Uy, y nos quedó muy linda. Ahora necesitamos a alguien más. Buenas, buenas. ¡A limpiar se ha dicho! Un carabato tímido se puso colorado, porque la brillantina le dijo que era guapo. Cascadas de amarillo para iluminar, violeta profundo me dan ganas de bucear. Verde estoy pensando, rosa corazón, jugo de naranja, paleta de pintor. Colores al ataque, colores al ataque. Colores al ataque, colores al ataque. Colores al ataque, colores al ataque. Hoy es martes, no es lunes, pero ¿quién llega allá para poner el cuerpo en movimiento? Yo ya estoy entrenando, yo estoy entrenando porque la última vez con el cururú. A ver qué sorpresa va a tener el profe Juan. Le damos un fuerte aplauso a toda la República Argentina. Muy bien. Para poner el cuerpo en el profe Juan. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día para todos y todas. Bienvenido. ¿Cómo les va? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a empezar como siempre para entrar un poquito en calor. Sí. Una canción, ¿les parece? Vale. Genial. Cante nomás. Vamos a tratar de que sea una bien, bien fácil. Bien. Tiene unos movimientos, como siempre. Movimiento vamos a saltar un poquito de un lado al otro. A trotar un poquito. Vamos a mover un poquito los brazos. Bien. Ahí vamos a frenar. Yo voy a cantar y ustedes van a repetir. Primero yo canto y después ustedes repiten. Y en casa lo mismo. Bien. ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. En sus casas hay que repetir todo lo que dice el profe. Perfecto. Sería así. Esta es la danza de la ensalada que está de moda, que está de moda. Y ahora ustedes. Vamos. Esta es la danza de la ensalada que está de moda, que está de moda. Muy bien. Los vi un poquito tímidos y flojos. Porque estamos aprendiendo la letra. Están aprendiendo la letra, entonces la vamos a repetir. A ver. A ver. Nos concentramos. Sí. Sí. A ver en sus casas cómo sale. Flexionamos un poquito las piernas. Bien. Preparamos los brazos. Sí. Y vamos de vuelta. Yo lo digo y después ustedes lo repiten. Bárbaro. Esta es la danza de la ensalada que está de moda, que está de moda. Esta es la danza de la ensalada que está de moda, que está de moda. Preparen. Preparen. Que ahí viene. Que ahí viene. El tomate. El tomate. Esta es la danza que está... Perdón, perdón. Vamos de vuelta. Puedes fallar. Puedes fallar, hijo. Puedes fallar. Tú sam. Esta es la danza de la ensalada que está de moda, que está de moda. Esta es la danza de la ensalada que está de moda, que está de moda. Preparen. Preparen. Y ahí viene. Y ahí viene. La lechuga. La lechuga. Y el tomate. Y el tomate. Esta es la danza de la ensalada que está de moda, que está de moda. Esta es la danza de la ensalada que está de moda. que está de moda que está de moda. Preparen, preparen que ahí viene que ahí viene la cebolla, la cebolla, la lechuga, la lechuga y el tomate y el tomate. Esta es la danza de la ensalada que está de moda, que está de moda. Esta es la danza de la ensalada que está de moda, que está de moda. Preparen, preparen que ahí viene que ahí viene el pepino, el pepino, la cebolla, la cebolla, la lechuga, la lechuga y el tomate y el tomate. Muy bien. Muy bien. Ahora la ensalada. Qué danza vegetariana. Danza vegetariana, se movieron bastante, ¿no? Muy bien. Con toda la onda, además. Muy bien, muy bien. Linda canción. Vamos ahora a trabajar con una soga. ¿Qué vamos a hacer con la soga? Vamos a hacer un nudito, un nudito muy simple y vamos a hacer un círculo con esta soga. Si yo le hago un nudo, ¿qué pasa? Se ata. Se ata. ¿Y qué más? Queda el círculo. Queda el círculo hecho. A ver si tiramos de un lado y del otro entre todos. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y vamos a hacer un juego, ¿sí? A ver. Para empezar tenemos que poner pies juntos. Sí. Los tenemos que poner ahí cerquita de la soga. Y cuando yo digo adentro, todos saltamos hacia adentro. Cuando digo afuera, vamos todos afuera. Perfecto. Hay que tratar de no equivocarse. Cuando yo digo adentro, vamos a probar. Ah, viene con trampa. Viene con trampita. ¿Está muy bien? Viene con trampa. Como la zamba. Atentos. Como nosotros decimos adentro. Claro. Vamos a probar. ¿Listo? Sí. Adentro. Adentro. Afuera. Afuera. Adentro. Adentro. Afuera. Adentro. 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 Afuera. Adentro. Afuera. Afuera. Hay que aprender a escuchar acá, ¿eh? Muy bien. Esto lo podemos hacer en casa con los hermanos, con la familia, con la abuela, con la tía, con el que estemos en casa, ¿eh? Lo podemos seguir haciendo. Probamos una vez más. Dale. ¿Listo? Adentro. ¡Eh! Podemos turnar también. Dije adentro. Muy bien. Ernesto nos saltó adentro. Vamos, adentro. Sí. Afuera. Sí. Adentro. Afuera. Adentro. Adentro. Bien. Afuera. Bien. Tengo que yo ahí hice la inversa. Nos vas engañando. Para ver si se confundían. Muy bien. ¿Listo? Vamos a hacer ahora otra actividad con la soga, ¿sí? A ver. Nosotros tenemos una soga ahí atada, esta la vamos a sacar. ¿Te ayudas, Juan? Dale. Ahí está. Y ustedes van a tener que pasar por acá, por atrás de las pastillas. Sí. Van a ir por acá de frente. Por el estudio, sí. Y van a tener que pasar la soga de diferentes formas. Señor Mechi, ¿quieres obtener la soga? Señor Mechi, va a la sala de maestros, la señor Mechi. ¿Qué quiere hacer la señor Mechi? No, no, no. Si quiere, ¿puedes sostener la soga? Yo puedo asistir, puedo participar, como prefiera. Bueno, vamos a ver. Mirá el estado atlético de los conductores. Vení. Las primeras pasadas, puede pasar la señor Mechi y después, eh, puede sostener la soga. Nos vamos turnando. ¿Listo? Ahora tenemos que pasar la soga saltando. Yo voy a hacer como una viborita con la soga. Dale. ¿Vivorita? Sí, 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 claro. Ahí va. Corre, corre. Bien. Pasó. Sol. Bien, pasó. Y salta. Bien. ¿Otra vez? Ahora la voy a levantar un poquito más. Más difícil, eh. Con un pie tengo que saltar al otro lado. ¿Con un pie? Ahí voy, chicos. Eh, no, un pie adelante y el otro atrás. Ah, ah, yo ya vi aquí. ¿Listo? Va. ¿Cómo me vendes, parramán? Esa. Con un pie. Con un pie. Esa. Si me pasa algo, llama alzame. Si el seme me viene, alzame y llévame. Dale. Perfecto. Ahí voy. Ahí estás con un pie. Sí. Esa. Muy bien. Ahora, un poco más arriba. Eh, hay que saltar eso. Pero hay que saltar eso. Ahora, hay que saltar por arriba o por abajo. Sol, empezamos. O hay que pasar por abajo. ¿Qué hay que hacer? Vamos a pasar por abajo. Nadie, ah, por abajo. Ah, menos mal. Ahí puedo, ahí puedo. Ah. Ahí estás. Muy bien. Pasó parada. Pasó parada. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo cuando íbamos a las fiestas. A lo mejor. Bien, Ernesto. De vuelta vamos a pasar por abajo. Más difícil. Ah, perfecto. Ah, esa es difícil, eh. Ahí está. Bien. Acá me tuve que agachar. Uy, yo que soy más alto. Bien. Ahí voy, 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 voy. Arriba. ¡Esa! Ahora, de vuelta por abajo, pero ahora puedo apoyar las manos. Ah, yo. Como un cururú. Como un cururú. Como un cururú. Ahí está. Un cururú arrastrándose. Como un cururú. Hola. Ahí está. Bien. Ahí está. Vengo de cururú. Vengo de cururú. Muy bien. Y ahora. Ahora puedo saltar con los dos pies juntos. Con los dos pies juntos. Nada más. Difícil, eh. Se lo voy a poner bien bajito. Salta, salta. Salta, salta. Muy bien. Nosotros vamos saltando. Nos vamos saltando. Juan, nos vamos saltando. Vamos. ¿Quién viene? A donde está Vito, que nos quiere contar algo. Vito. Para contarnos. Nosotros seguimos saltando. Hola, yo me llamo Vito. Y estoy pasando la cuarentena, pero no puedo ir a la plaza. Y me aburro cuando me divierto. Me aburro. Y también cuando yo puedo estar en la plaza, mis papis me dicen que no. Entonces, yo juego un rato. Y después, cuando pasen toda la cuarentena, me voy a ir a la plaza. Chao, hasta pronto. Que la pasen bien. Y se cuidan mucho.